hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo este es mi canal maricositas y hoy les traigo unas compras en prichos hay muchas muchas novedades ahorita están llegando y estuve yendo a dos prichos primero las compras que le voy a enseñar al principio son del prichos de revolución a donde siempre voy que es donde está la bodega horrera donde siempre les comento que está el sams el vip el cinemex y si el cinemex el vip y el sam es en la sucursal de revolución ahí estuve haciendo las primeras compras que les voy a mostrar y después hoy que es 3 de febrero estuve yendo al prichos de plaza altea porque llegaron muchas novedades cosas muy bonitas y pues enseguida se las voy a enseñar comencemos con las compras de prichos de revolución de bodega horrera bien como ya les comenté en el vídeo pasado yo ahorita estoy cambiando me de casa de hecho mañana que es el día martes perdón yo concluyo con mi mudanza estuve en estos días pues cambiando poco a poco cosas pero mañana ya concluye mi mudanza ya a partir de mañana estoy grabando ahorita lunes ya es noche pero es lunes y como les digo mañana martes yo ya concluyo mi mudanza ya va a estar en la otra casa pero claro pues acomodar todo y estuve comprando varias cositas para la casa donde voy a vivir en la nueva casa y miren estoy comprando este es un filtro para regadera es de la colección cute esta es nueva relativamente tiene poco que salió y miren es un escurridor este se pone en la tarja o en el zinc a donde lava los trastes y estuve agarrando la medida de las cosas rositas porque quiero decorar un poco las cosas en color rosa y ésta me estuvo encantando es como una flor y miren aquí trae es para guardar el post desperdicios de la comida y eso y esto fue lo primero que estuve comprando en plaza perdón en el frichos de revolución y para eso mismo para la tarja donde salaban los trastes estuve agarrando ésta es una regadera ésta se pone en la llave y hace que el agua salga así como más esparcida así como en chorritos miren trae bueno déjenla abro éste no porque en realidad aquí sabe la forma y todo pero ésta sí para verla más a detalle somos como les digo yo ya primeramente dios mañana martes bueno hoy martes porque el vídeo relativamente más bien la madrugada miren ya voy a estar pues poniendo todo esto tratando de acomodar porque pues ustedes saben que en una mudanza se ocupa mucho tiempo y días para acomodar todo y miren así viene esto se pone del lado de la llave se enrosca y ya aquí y lo mejor miren tiene movimiento tú la puede mover como para arriba para un lado y así para lavar tus trastes y esto es de la colección cute la regadera para lavar trastes y el filtro y de esta misma colección igual para la tarja estoy agarrando este tapete que es para el fregadero igual este se pone abajo en la parte de abajo para que no se te resbalen los trastes o no sé para que no se te quebren y así se pone miren y es este tapetito que es como de silicón de plástico viene grueso la verdad viene de muy buena calidad y miren a mí se me gustará para ponerlo en la parte de arriba y acomodar tus trastes a que se te bueno que se te quite el agua como se dice se te escurran y este también es de la colección cute miren y me estuvo costando igual 18.90 todo lo que compré hoy me estuvo costando 18.90 no agarré nada nada de promoción y esto es para mi lavatrastes como les comento y ahí mismo también la vez pasada que compré lo de cute de recién que salió yo no me había dado cuenta que eran dos bolsitas de estas una que trae la niña esta la morenita bueno la de pelo cafecito y esta que trae la monita del pelo rubio y pues me la estuve trayendo también porque me encantaron están muy bonitas como les dije en el otro vídeo estas vienen muy muy amplias y están padres me gustaron como les digo yo los uso más que nada como para maquillaje y eso y este es el otro modelo son dos modelos de esta la otra que trae esta monita y esta que trae la monita rubia y de esta misma no mentira este ya no es de esta colección me estuve trayendo también miren este frutero que se me hizo precioso me encantó viene así como florecitas también o sea casi la mayoría pues vienen cositas de flor y como les digo pues la mayoría de las cosas quiero decorar que sean color así rosita y este me encantó es un frutero y también estuve viendo estos que son unos cortadores de galletas vienen en seis tamaños miren y también me los estuve trayendo aunque estos también me gustan como cuando hago hot cakes o así a mi bebé pues para hacérselos de forma de florecita y estos también me estuvieron costando 18.90 de hecho estos me comentó la chava que ya tenían tiempo que habían salido pero como que los volvieron a traer y son estos cortadores de galletas ahí bueno en el paquetito decía cortador de galleta ya se lo ya los destapé porque mi bebé pues los agarré y anduvo jugando con ellos pero miren y lo que mostré es que vienen en colores muy bonitos vivos y de nuevo estuve comprando esta la vela para fiesta que se me hizo preciosa esta la verdad ahorita la voy a guardar porque próximamente bueno el día 10 de febrero va a ser mi cumpleaños y pues la vamos a estar usando y dije a lo mejor se van a agotar algo porque fíjense que yo regresé el otro día y ya no miré pero después regresé días después y otra vez ya estaban dije no capaz que para el día que la ocupo ya no va a estar y pues para la gente que quiera verla yo ya subí como un review de esta veladora de esta vela perdón para pastel que trae música y se abre como la forma de una flor miren preciosa preciosa si no la han visto chequen mi video creo que dos videos antes de este ahí está el review de esta veladora de esta vela perdón para que la chequen y pues de ahí de la plaza donde está la bodega burrera de este pricho solo me estuve trayendo eso eso lo compré yo desde el viernes como les digo hoy es lunes cuando estoy grabando mi video lo voy a subir el martes en la madrugada lunes para amanecer martes perdón y hoy lunes estuve yendo al prichos de plaza Altea porque miré que una chava en uno de los grupos estuvo subiendo fotos de una colección nueva que llegó creo que también pertenece a la de primavera verano no sé pero está hermosísima sacaron cosas muy bonitas entre ellas miren este es el juego de letreros en uno dice welcome y en el otro dice primavera bueno mi esposo me estuvo diciendo la verdad yo no sabía que decía eso welcome si pues es bienvenido pero aquí dice que primavera y estos son como el juego o sea tienes que comprar los dos para que te haga como el juego el letrero bienvenida primavera y miren lo que me encantó son como de triplay o son triplay triplay perdón madera están delgaditos pero a la vez pues está grueso abajo esto de abajo la basecita esta si viene muy gruesa y me encantó yo desde que vi la foto le digo a la muchacha ay fue en alteada me dice no pues que si y eso fue ayer domingo ella estuvo yendo no yo fui ahora lunes y miren que hermosos letreros hermosos los dos son del mismo material yo los quiero para unos muebles que como les digo me voy a cambiar a una nueva casa y pues quiero decorar y estos me encantaron vienen los dos para completar la frase pero igual si a ti solo te gusta este o solo te gusta la bicicleta que a mi la verdad mi favorita fue la bicicleta está preciosa me estuve trayendo estos dos de plaza altea este es en río nilo para la gente que es de guadalajara es donde hace muchos años era el lugar que se llamaba el río nilo un centro de espectáculos de baile ahora está la plaza altea y está en avenida río nilo para la gente que más o menos conoce o no esta plaza está muy cerca de chedraui en tonalá ahí ya pertenece a tonalá y como les digo estos me estuvieron costando también 18.90 y de ahí mismo me estuve trayendo también este juguete ya ven que les digo que mi bebé si no va y no agarra algo no está feliz miren camiones de playa estos son como para bueno no como son para la playa para echarle tierrita aquí y hacer formas en el sol esto da la vuelta como tipo rodillo y trae su palita miren fue este hermoso camioncito y también él estuvo agarrando este otro juego que es este miren trae una pelota y aquí se la aprieta y sale volando la pelota venía en este paquetito así cono con pelota y este igual me estuvo costando 18.90 mi bebé estuvo agarrando estas dos cosas y algo que me súper emocionó yo no los había visto de hecho como les digo mi amiga subió unas fotos bueno una chava del grupo y estuvo subiendo lo de las bicicletas y el letrero y eso y cajitas y de hecho ahorita terminando el video no bueno enseñándole las cosas no le quiten porque sigue un recorrido por el prichos de plaza altea ahorita les voy a subir el recorrido de plaza altea en el de revolución no hice recorrido porque la verdad no hay nada la mayoría de las cosas pues es lo que ya se los he enseñado es lo mismo no hay nada de novedad pero en altea si hay muchísimas cosas y que creen ay no esto yo los miré el año pasado pero no los alcancé a comprar cuando regresé ya no habían y son los mini flotadores que son como para no como son para poner un vaso y según eso en la alberca flotan quien sabe yo nunca los he calado no sé si funcionen o no pero miren vienen estos cinco hermosos modelos es una sandía una piña un patito una palmita y un ay cómo se llama este cómo se llama rosita papá flamenco ok flamenco y miren estuve comprando los cinco porque la colección son cinco y pues estos vienen desinflados de hecho pero yo ya los saqué y los inflé para enseñárselos pero miren son cinco uno dos tres cuatro cinco me estuve trayendo los cinco modelos ahí en alcea están los cinco para si les gustan corran eh porque ya saben que las cosas vuelan un día más y al siguiente ya no hay nada y ya que se los enseño ya inflados qué preciosuras miren el primero es este que es la piña miren así quedan ya infladitos miren me traje una coquita que tengo de decoración para que vean cómo simula así el vaso y se supone que así anda en la alberca ahí flotando con tu vaso y no se te hunde no le pasa nada según nada como les digo yo no los he calado nunca he andado en la alberca con ellos así que no sé si en realidad funcionan pero a mí la verdad me gustan más que nada para decoración yo no los quiero para eso de la alberca ni nada de eso pero miren fue la piña que es esta luego lo segundo fue la sandía miren estuve trayendo también la sandía y ya infladitos quedan bien bonitos así como gorditos ay no sé me fascinaba les digo yo estos ya los había visto el año pasado pero desgraciadamente no alcancé a comprar ni uno solo pero por fin Dios me escuchó porque regresaron y de ahí de la sandía también me estuve trayendo el patito miren este está precioso este viene gigante o sea a comparación de la sandía que se ve así chiquitita este no miren trae hasta su colita bien veranero con sus lentecitos miren todo es bien igual de abajo y también me estuve trayendo esta la palmita ay esta fue wow mi favorita me encantó luego a mi esposo ay cuando la infle se ve súper hermosa miren así viene la palmita esta parte de aquí es transparente y ya lo de abajo es lo azul miren está preciosa esta me encantó como les digo yo las quiero para decorar algunas partes del cuarto no sé muebles que tengo ponerlos ahí acomodaditos hasta le digo a mi esposo hasta para las barbies para las niñas no 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 están preciosos igual 18.90 y ya por último el flamenco miren se los voy a enseñar ya este es el último este de hecho es como el más pequeño este si viene como en tamaño un poquito más pequeño como les digo a comparación de esta palmita miren no pues nada que ver pero está precioso el color el diseño todo miren que hermoso y igual también le cabe su vasito o su bebida que ven a traer ahí en la alberca es este hermoso flamenco y pues ahora sí fueron todas mis compras mis novedades cosas hermosas que estuve comprando ahora si algo les gusta como les digo córranle porque todo yo lo compré apenas hoy que es lunes mi video se estará subiendo más o menos el 3 lunes amaneciendo martes en la madrugada así que si algo les gusta corren mañana martes o hoy martes porque todo esto aún está no se ha agotado porque yo fui y les digo las cajas están llenas está hermoso todo y pues muchas gracias a todos los que se han suscrito los que comentan los que me dan like muchas gracias Dios los bendiga y pues nos vemos en un próximo video bye bye chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.